7 de la mañana con 21 minutos estamos de regreso y mucha atención porque tenemos actualización informativa desde el kilómetro 14 y medio de la ruta al pacífico lamentablemente recordemos se reporta una persona fallecida y cuatro heridas en este lugar después de un ataque armado en un bus colectivo nuestro compañero Alfredo Mendoza da cobertura y nos tiene actualización respecto a este caso Alfredo buenos días nuevamente, te escuchamos Así es compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que siga en sintonía de este noticiero En efecto tenemos actualización informativa relacionado con el ataque armado y asalto que se diera esta mañana en el kilómetro 14.5 de la carretera al pacífico ya hemos hablado nosotros con investigadores del ministerio público, elementos de la policía nacional civil y desde luego cuerpos de socorro también algunos testigos y personas que viajaban en el interior de esta unidad quienes pues nos han pintado otro panorama más amplio de lo que pasó esta mañana y es que supuestamente tres jóvenes se subieron en este preciso lugar, kilómetro 14.5 a asaltar esta unidad de transporte sin embargo el asalto fue repelido por uno de los pasajeros quien se conducía en la parte trasera de este bus tenemos conocimiento que fueron trasladadas cuatro personas hacia centros asistenciales entre estas cuatro personas se encuentran dos personas quienes pues pasajeros que recibieron una bala perdida fueron afectados por este tiroteo que se diera en el interior del bus tenemos ya identificados algunos nombres la persona fallecida quien murió acá en este lugar presunto asaltante no fue posible identificarlo ya que no tiene ningún documento es trasladado en ese momento hacia la morgue del Inasif como XX tenemos información también que otro joven de 26 años aproximadamente murió al arribo a la emergencia del hospital Roosevelt asimismo tenemos conocimiento que uno de los asaltantes fue identificado como Fernando Alfredo Pinal Merlo de 21 años de edad quien presentaba una herida en la parte derecha del cráneo y otra herida en la parte izquierda precisamente en donde se ubica la ceja tenemos información que las dos personas pasajeros quienes fueron afectados por una bala perdida fueron identificados como Luis Flavio Cis García de 62 años quien presentaba una herida en el toras y así también Eddie Leonel Roldán Oliva de 40 años de edad quien pues se conducía hacia su respectivo trabajo y presenta una herida en el hombro estas personas en el caso de la persona que está herida en el hombro se encuentra estable quien se debatre entre la vida y la muerte es la persona de 62 años quien recibió una herida en el toras según bomberos indican que presentaba pues un orificio de entrada y de salida por este proyectil de arma de fuego en este momento la diligencia la diligencia perdón ya está culminando vemos como Policía Municipal Policía Nacional Civil recoge el cordón correspondiente ya que pues se ha iniciado la primera fase de la investigación acá en el lugar los peritos y fiscales del Ministerio Público continuarán esta para pues ver si otras personas más estaban involucradas en este hecho armado que se suscita esta mañana con esta información yo regreso con ustedes al set municipal muy buenos días